En esta ocasión les voy a presentar la máquina de café profesional KLM1601 Pro, una máquina que está diseñada para un negocio que va a emprender y que quiera presentar una bebida gourmet, una bebida bastante preparada que pueda tener la facilidad donde pueda ahorrarse el tiempo, pueda ahorrarse un costo de un barista o de un empleado que esté preparándole el café. Está diseñado para aquellos emprendedores que quieran presentar y demostrar la calidad de café que puedan vender. Voy a comentarles lo que son los atributos que tiene la máquina, en este caso con un depósito de agua de 2 litros. Vamos a demostrar lo fácil que es de montar y montarlo. Lleva lo que es su sensor del tanque de agua y es fácil de colocarlo. Su tolva de café ya viene incluida en el equipo, tiene la capacidad de 2 libras. Y adicionalmente puede tener su leche fría. En el caso de la leche, podemos tener nuestro depósito para mantener nuestra leche fría a la hora de poder espumar y presentar nuestros capuchinos o la té. Y va directamente al grupo para que pueda calentar la leche y así poder cremarla. Tiene su panel de control touch. En esta pantalla nos da el menú. Podemos tener los expresos cortos, tenemos los expresos largos, tenemos agua caliente, tenemos lo que es el cappuccino, tenemos el café latte y podemos cremar la leche. Otro de los beneficios que tenemos es que podemos bajar nuestro grupo o lo podemos subir dependiendo el tamaño de la taza que necesitemos utilizar. Trae su bandeja de desechos para el café y el agua. La conexión de esta máquina es a 110 voltios. Es fácil de llevar, de transportar, de ubicar y de conectarlo. Todo es automático. Gracias por ver el video. Gracias.